Música Navidad, navidad, dulce navidad La alegría en este día hay que celebrar ¡Eh! No, Yanut, ¿no das una? Este es el vídeo especial por Halloween, no por Navidad Retrasado Es verdad, tienes razón, cuando tienes razón la tienes Muy buenas, y os traigo ¡Y Yanut susto! Eso no te lo esperabas, ¿eh? Bueno, como iba diciendo, hoy os traigo un top especial por Halloween Para recomendaros un poco que podríais jugar en Roblox por esa fecha tan especial Para que os divirtáis y paséis miedo en partes iguales Lo primero que quería decir es que ya tengo dos vídeos dedicados a juegos de terror Mi especial de Halloween del año anterior y un top de terror Los cuales, ¿por qué no? Podríais ir a verlos ahora mismo Venga, te doy tres segundos para que pauses el vídeo Veas el vídeo y vuelvas Ya he vuelto, Yanut Dejé mi like y comentario Ahora sácame del sótano, por favor Genial, pues entonces prepara bien tu cuerpo para el terror de hoy Y por aquí os traigo especial de Halloween y Anutiano 2021 Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top Número 5 Cársel Comenzamos el top con un juego en el que nos pondremos en la piel de un cazador de fantasmas No, estos no La verdad es que no sé cómo somos, porque en ningún momento se nos ve Bueno, a lo que vamos En este juego tendremos que investigar unas desapariciones que ha habido en un asilo En las que más tarde descubriremos que han sido asesinadas por un monstruo El cual es un miembro del personal, el cual ha sido víctima de una maldición Y ahora se ha convertido en un monstruo No mames, casi me cago del susto En este juego tendremos que resolver puzzles, investigar mucho el entorno Y preparar nuestro body para los screamers y sonidos inesperados que habrá durante la partida Ya que a medida que avanzamos en el juego, este tratará de matarnos de un infarto de un momento a otro Una cosa que he de decir es que Curses cuenta con una parte que es bastante complicada Bueno, complicada no, injusta Ya que hemos de resolver un laberinto mientras la cosa esta maldita nos persigue Y os aseguro que es un campero de los buenos Con lo que os recomiendo mucho jugar a Curses con varios jugadores Porque de otra manera es bastante difícil Con lo que pasando con la puntuación Curses es un juego de terror que de momento cuenta con un solo capítulo Aunque espero que vayan añadiendo más en el futuro Ya que la historia está bastante interesante Así que se va a llevar una puntuación de 3 Ianuts Un Ianut que casi le da un infarto Un Ianut Detective Y un Ianut maldito En el puesto número 4 os traigo un juego de terror que me habéis estado recomendando bastante El cual os recordará a juegos como Survive the Killer, Bar and Aids o a juegos de ese estilo Ya que es un juego multijugador de sobrevivir a un asesino Salvo que en este caso el asesino es un oso ¡Tengo miedo! A grandes rasgos, Bear es un juego de hide and seek Ya que como superviviente, lo único que tienes que hacer es permanecer vivo hasta que se acabe el tiempo Con lo que con buscar un buen escondite ya te debería valer Pero es que la partida dura unos 5 largos minutos Así que por el mapa hay repartidos un par de puzzles para que si lo resuelves reduzcas ese tiempo Pero claro, si vas a resolver estos puzzles te expones a que te pille el asesino Así que tendrás que elegir entre campear como un cerdo o resolver estos puzzles para reducir el tiempo Ah, y como Bear solo es buscar a los pobres supervivientes e ir matándoles Y ir pegándoles unos buenos sustos Con lo que en resumen y pasando con la puntuación Bear es un juego de terror multijugador en la que estoy seguro que os lo vais a pasar bastante bien Y quizá algún susto sí que os lleváis ¡Qué narices! Así que se va a llevar una puntuación de 3 Yanuts y medio Un Yanuts bien escondido Y un Yanuts de terror Número 3 Evelyn Continuamos el top con un juego en el que protagonizaremos a un detective de la policía en el año 1921 Curiosamente esto fue hace 100 años Y nuestro objetivo será investigar la muerte de Evelyn, una niña de 13 años que murió y no se sabe bien su causa Y ahí es donde entras tú Lo único que se sabe es que a Evelyn le regalaron un muñeco Y a partir de ahí empezaron a pasar cosas raras en su casa Con lo que su muerte podría estar relacionada con este muñeco ¿Quién sabe? Una vez ya entres a jugar, el juego te pondrá a prueba con puzzles y pruebas para resolver este misterio En el cual tendrás que prestar atención a todo lo que veas por ahí, incluido las notas Bastante importante Y bueno, una cosa que quiero saber es que el creador pretende matarnos de un infarto Ya que la cantidad de screamers y sonidos fuertes que hay en este juego no es ni medio normal Estás un minuto tan tranquilo y hay un sonido que te peta los oídos No vaya a ser que bajes de las 100 pulsaciones por minuto Con lo que si eres un jugador de terror hardcore, este juego te va a encantar Así que bueno, pasando con la puntuación A pesar de que te puede petar la patata en múltiples ocasiones El juego está bastante bien Cuenta con dos capítulos y varios finales distintos Lo que hace una historia bastante disfrutable Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 yanuts Un yanut terriblemente asustado Y un yanut de un juego con buena historia Número 2 Soul The Awakening En segundo lugar tenemos un juego que trata sobre uno de los personajes de terror más clásico de todos El cual últimamente ha permanecido bastante olvidado por todos Hablo por supuesto de Sau El de quiero jugar a un juego Yo contigo no juego ni a las canicas, pesado Bueno, y hablando más concretamente de este juego Soul The Awakening es un juego para jugar en solitario Sin posibilidad de jugarlo con un amigo Es una historia que disfrutaréis y sufriréis por vuestra propia cuenta Que bueno, si ya conocíais a Sau Ya os haréis una idea de lo que va este juego Pero bueno, para los que no conozcáis a este buen señor En este juego protagonizaremos a un hombre el cual se ha portado mal En pocas palabras, es un asesino Y pues a Sau le parece mal que nos hayamos cobrado la vida de otras personas Con lo que nos ha secuestrado Y nos pondrá a prueba con un montón de juegos en los que estaremos constantemente arriesgando nuestra vida Con puzzles y hobbies a partes iguales Que por cierto, todos estos son muy letales Mucho cuidado Y a medida que vais avanzando por las pruebas Os daréis cuenta de que la ambientación que tiene el juego es muy buena Es más, si os da un poco de cosa al gorila sangre Quizá no deberíais jugarlo Pero bueno, es bastante light No creo que os dé mucha cosa Y bueno, pues el juego dura más o menos media hora Y cuenta con cuatro duras etapas en las que vais a morir un montón Es más, el juego os dirá el tiempo que habéis tardado Y vuestras muertes Aquí tenéis las mías Así que bueno, pasando con la puntuación Soul The Awakening es un buen juego de historia El cual podéis jugar este Halloween Está muy bien ambientado, no tiene tanto terror como los otros juegos del top Eso sí hay que decirlo Pero igual te mantiene en tensión y te pone a prueba con sus hobbies y sus puzzles Con lo que se va a llevar una puntuación de 5ianos Elianos de Quiero Jugar a un Juego Elianos de Dificultad Y el segundo puesto del top Número 1 Yudi Y el primer puesto del top se lo va a llevar a un juego de terror El cual ha salido hace muy muy poco Ya que ha salido en agosto de este mismo año Y la verdad que para el poco tiempo que lleva Se ha ganado bastante popularidad Y en mi opinión bastante merecida Yudi a grandes rasgos Es un juego en el que investigarás un parque de atracciones abandonado Cosa que pocas veces sale bien Estás pidiendo a gritos una muerte horrible Pero bueno, dejando de un lado los típicos clichés Lo que investigarás será lo que pasó con Yudi Un animatrónico de una de esas atracciones Que según las noticias fue reemplazada por Fea Entonces, ¿qué decidió hacer Yudi? Pues matar a todo Dios ¡Claro que sí, hombre! Bueno, a medida que vais avanzando por la historia e investigando Seréis constantemente acosados por el animatrónico de Yudi El cual da una tensión al juego enorme Ya que es muy rápido y da muy mal rollo Aunque si lo haces bien, es fácil de evitar Si os soy sincero Los screamers en este juego son bastante fuertes Pero la tensión de que haya alguien acechándote A medida que avanzas por la historia Es todavía peor Y el mal rollo que da Yudi Los animatrónicos no ayudan precisamente Con lo que pasando con la puntuación Os puedo asegurar que Yudi es de los mejores juegos de terror Que hay ahora mismo en Roblox Además, justo el día 31 en Halloween Sale el capítulo 2 Con lo que este juego está pidiendo a gritos Llevarse el primer puesto Así que bueno, una vez contado ya todo esto Yudi se va a llevar unos bien potentes El 5 Yanut de oro El Yanut que casi le peta la patata El Yanut animatrónico El Yanut de dificultad Y el primer puesto en el top Y bueno, hasta aquí el especial de Halloween Yanutiano Espero que paséis un feliz Halloween Que bueno, aún quedan unos días Pero si hay alguien viendo este vídeo el día 31 ¡Feliz Halloween! Así que como siempre chicos Quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal Muchísimas gracias por seguir ahí Con lo que sin más que contar por mi parte chicos Me despido Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!